Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Camila. ¿Cómo está? Bien. Bueno, perfecto. Bienvenida. Esperemos que se conecten los demás. Bienvenida. Esperemos que se conecten los demás. Bienvenida. Esperemos que se conecten los demás. Esperemos que se conecten los demás. Bienvenida. Gracias. 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 Bueno, iniciemos entonces. Los demás se irán uniendo a medida que vamos con el tema de la clase. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces tenemos. Tal como habíamos visto en la clase anterior, estuve revisando algunas de las tareas. Entendimos en forma general cómo se realizan los cruces genéticos. Hoy vamos a hablar justamente de la parte ya de la genética humana, cómo se aplica. ¿Sí? Entonces, para hablar un poquitico de la genética humana, vamos a hablar de rasgos humanos y a veces de algunas enfermedades que son hereditarias. Entonces, para eso me gustaría pues compartir un video. Entonces, vamos en este caso a poder ver el video. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién nos habla un poquitico acerca de eso? ¿Listo? Bueno. A ver si, si me lo permite. A ver si me lo permite mostrar. mostrar no, no me lo dejan bueno, no interesa entonces bueno, miremos entonces en este caso la imagen para que tengamos en cuenta el tema entonces vamos a hablar un poquito justamente de los caracteres hereditarios los caracteres hereditarios que podemos tener dentro de en este caso la herencia humana como para que tengamos ciertas características presentes vamos a a mirarla listo ya, ya no voy a cuadrar aquí listo listo ahora ahora dentro de esa característica del sistema humano tenemos lo siguiente resulta que nosotros tenemos una clasificación una clasificación de número de cromosomas dentro de nuestro organismo ¿sí? entonces en este cuadro viene por decir así la cantidad de cromosomas según las diferentes tipos de animales nosotros tenemos 46 cromosomas o en este caso estos se asocian más como por pares entonces tenemos 23 pares de cromosomas entonces dependiendo de los organismos hay diferentes cantidades ¿no? como para que pudiéramos ver ¿no? entonces la rata tiene 42 tenemos en el caso del chimpancé ¿no? si podemos ver entonces como el humano y el chimpancé se relacionan bien tenemos la misma cantidad que la liebre ¿cierto? en la parte de los cromosomas entonces ahora viene un término que pues se llama cariotipo que es el registro gráfico de la composición cromosómica de un organismo recuerdan que habíamos hablado en la clase pasada lo que significaba los cromosomas que estaban formados por genes ¿cierto? la espacia humana pues entonces posee 23 cromosomas de los cuales 22 de ellos son somáticos es decir son características propias del cuerpo y tenemos un cromosoma sexual que en este caso es el que nos va a darle la información y es responsable de de que seamos hombres o mujeres ¿sí? anatómicamente ahora vamos a a leer el siguiente caso ¿cierto? donde me dice Jaime es doctor y atiende a una paciente llamada Sandra a la cual le diagnostica hemofilia él empieza a preguntarle si en su familia alguien más sufre la enfermedad entonces ella dice bueno pero ¿por qué me estará preguntando acerca de mi familia? ¿cierto? le resulta la duda a Sandra es muy sencillo resulta que hay enfermedades que se heredan ¿cierto? entonces los médicos utilizan algo primordial para poder hallar digamos así el rastro de ciertas enfermedades o rasgos característicos y eso son los árboles genéticos entonces es como una forma gráfica de representar la descendencia de un individuo organizadamente y para eso pues poder estudiar que la transmisión o la segregación de determinado fenotipo o de una enfermedad entonces donde se realiza los que están afectados los que no están afectados si es varón o si es mujer ¿sí? entonces es lo primordial ahora resulta que hay ciertos símbolos utilizados en el árbol genético por ejemplo si es cuadradito es un hombre si es círculo es mujer ¿se ve? un matrimonio es cuando se une un cuadradito con un círculo aquí tenemos una familia completa mire cuadro círculo aquí me está diciendo que hay una línea de descendencia mira aquí la línea de descendencia esta es línea de relación entre pareja línea de descendencia significa que hay hermanos o hijos entonces aquí tenemos entonces en este caso dos hombres y una mujer son los hijos de esta pareja ¿cierto? si llegaran a ser gemelos pues entonces ya la línea no se coloca en línea recta sino se coloca de esta forma disigotos porque es hombre y mujer ¿cierto? si fueran monocigotos entonces ya simplemente es o dos círculos o dos cuadros ¿cierto? en los monocigotos ¿cierto? aquí irían dos mujeres cuando no se sabe el sexo específico de la persona ¿cierto? pues ahí está a veces se resume cuando no, que tuvieron 15 hijos y todos son sanos entonces pues colocan la numeración 5 hombres 8 mujeres ¿cierto? ah, pero resulta que si llenamos de color toda la figura son individuos que están afectados es decir o sufren de una enfermedad o heredan un fenotipo específico si son heterocigotos ah, significa que porque hay enfermedades en que usted puede portar la información genética de la enfermedad pero no sufrirla sino que la puede sufrir la siguiente generación pero usted dentro de su información genética está la enfermedad que la va a transmitir genéticamente esa información a la otra generación pues puede ser que no la sufra pero si la transmita ¿si? genéticamente entonces ahí está ese esa característica dentro de de armar un árbol genealógico entonces vamos a hacer un caso para poder entender bien los árboles y poder mirar esa parte ¿listo? entonces aquí tenemos un caso curioso vamos a analizar ¿cierto? una pareja de primos hermanos ojo porque me están diciendo primos hermanos ¿cierto? se casan entre sí tienen tres hijos un varón y dos niñas y la esposa está embarazada uno de sus hijos sufre de una rara enfermedad posiblemente porque son primos hermanos ¿no? y desean saber qué posibilidad tiene el hijo varón que viene en camino de sufrir esa misma enfermedad los padres los abuelos y los bisabuelos de la pareja no la sufren ¿cierto? sus cónyuges tampoco pero un tío sí me dan esa información es como si el médico estuviera preguntando a esa pareja bueno y ustedes cuénteme de su familia nosotros somos primos hermanos tenemos tres hijos mi esposa está embarazada y el médico empieza a preguntarle bueno y sus papás y sus abuelos y sus bisabuelos ¿alguno sufre de la enfermedad que tiene su niño? ah no un tío de nosotros ah bueno es como si el médico estuviera preguntando vamos a ver qué hace el médico pues el médico lo que hace es mal el árbol ¿cierto? entonces fijémonos la información cómo está y cómo se registra en el cuadro dice una pareja de primos hermanos se casa entre sí para que sean primos hermanos ¿qué significa? que sus padres ¿cierto? en este caso sus padres son hermanos es decir aquí están los padres de los padres de ellos ¿cierto? entonces entre ellos son primos hermanos por eso aquí hay dos líneas hay una relación primos hermanos nos dice que tienen un hijo ¿cierto? varón dos niñas y tienen la señora está embarazada y tiene un varón entonces aquí viene la pregunta porque eso es lo que quiere saber ella si el niño que viene va a sufrir de la misma enfermedad que va a sufrir el varón ¿cierto? entonces entonces ahí se empieza a clasificar ¿cierto? entonces si los padres los abuelos y los bisabuelos de la pareja no sufren y sus cónyuges tampoco pero un hijo sí o sí ah bueno entonces miremos a ver cómo podemos mirar esa información cómo la podemos organizar entonces nos dice que uno de los hijos está enfermo ¿cierto? está prepántico uno de los hijos está enfermo nos dice que los padres no sufren de eso no sufren de esa enfermedad que los papás de ellos tampoco ¿cierto? querían los abuelos de esta generación y que los bisabuelos tampoco pero que un tío de ellos sí entonces aquí tenemos un tío que sí los padres de ellos no ellos tampoco ni sus cónyuges sufren tampoco ¿cierto? entonces aquí viene un detalle interesante ¿cierto? y es como sólo dos sufren la enfermedad de diez sin tener en cuenta los cónyuges que tenemos en cuenta dos tres cuatro cinco seis ¿cierto? entonces y ellos ¿cierto? serían diez porque todavía no han nacido el niño sufren de la enfermedad dos de diez entonces es una enfermedad recesiva si fuera dominante la estarían sufriendo cinco o seis de la familia como es recesiva para que uno de los hijos la haya heredado es porque sus padres aunque no la sufren son heterocigotos ¿sí? entonces se necesita recuerdan que para que sea recesivo entonces tienen que unirse dos géneros recesivos para que para que se manifieste dice los padres no la sufren dice que los papás de ellos tampoco ah entonces resulta que los papás también deben ser heterocigotos porque es que los abuelos no la sufren y los bisabuelos tampoco ah entonces los bisabuelos también deben ser heterocigotos entonces cuando se mezclaron los abuelos existe la posibilidad de que alguno de sus hijos si sufra la enfermedad y ellos que eran hermanos dos de sus hijos se casaron ¿cierto? ah entonces estos que son los primos hermanos siendo heterocigotos ¿cierto? es probable que como uno sufrió alguno de sus hijos también sea heterocigoto es decir aquí se repitió prácticamente lo mismo miren acá eran heterocigotos uno salió afectado el otro es heterocigoto el otro es heterocigoto pero aquí ya tienen cuatro hijos entonces uno salió afectado este es heterocigoto este sí salió sano y quieren saber este cómo es ¿cierto? entonces vamos a ver cómo podemos ir interpretando esa información entonces tenemos que realizar el cuadro de mujer ¿cierto? como aquí me dicen ¿cierto? vamos a asignar las letras asignamos el genótipo si decimos nosotros que el individuo es enfermo pero el carácter es recesivo coloquemos letras minúsculas ¿sí? o sea para que lo herede tiene que ser recesivo son dos minúsculas ¿sí? ahora si el individuo solamente es portador como los padres como los abuelos y los bisabuelos es heterocigoto y heterocigótico es una mayúscula y una minúscula ¿sí? así era como lo habíamos clasificado antes ¿cierto? ahora si en este caso estamos hablando de un individuo sano es un individuo sano entonces es dominante significa que como es dominante estamos hablando de mayúsculas ¿cierto? pero ¿cómo es que se realiza ese cruce? cruce de progenitores los dos progenitores son ellos y ellos son heterocigotos significa que como son heterocigotos el cruce de la madre y el padre serían mayúscula y minúscula por mayúscula y minúscula de la A ese sería el cruce de los progenitores significa que cuando yo lo voy a hacer acá ¿cierto? es así dos heterocigotos entonces coloqué los datos ¿cierto? en este caso coloqué los datos del padre y la madre ¿sí? entonces el padre coloqué el dato acá la mayúscula y la minúscula y luego coloqué el dato de la madre mayúscula y minúscula e hice cruce ¿cierto? entonces al hacer el cruce ¿cierto? esta con esta y luego hago el cruce esta con esta luego hago el cruce esta con la de arriba y por último esta con la de arriba ¿cierto? ah entonces me quedó este resultado estas dos mayúsculas solamente esta una vez entonces sabemos que equivale al 25% ah bueno entonces haciéndolo de esa forma yo lo que digo es que el genotipo de mayúsculas ¿cierto? es del 25% que el genotipo de heterocigotos como hay dos que son mayúscula y minúscula es del 50% y el tipo recesivo es decir los que se enferman es el 25% ¿cierto? significa que el individuo sano es el que está en mayúsculas ambas ¿cierto? también es el 25% el individuo portador es el heterocigoto entonces hay un 50% a que sea portador pero no sufra de la enfermedad y tenemos un 25% de que si la sufra entonces la pregunta sería la respuesta sería la probabilidad de que el cuarto hijo de la pareja sufra la enfermedad es del 25% ¿cierto? entonces ahí es donde yo clasifiqué que hice el cruce para que ese niño pueda tener entonces esa posibilidad ¿cierto? tiene una posibilidad o sea el niño tiene la posibilidad del 25% de heredar la enfermedad pero tiene un 50% de posibilidades de ser portador de la enfermedad y tiene un 25% de que sea sano cada hijo tiene esa probabilidad no es que ah no pues es que como tuvo cuatro hijos pues uno sale heterocigoto el otro si sufre y los otros dos son solo portadores no significa que por cada hijo por cada hijo cada hijo tiene la posibilidad de que el 50% sea portador del gen pero no sufre la enfermedad o tiene un 25% de probabilidades de que salga sano o tiene un 25% de probabilidades de que salga enfermo ¿si? eso es lo que significa el cuadro bueno listo entonces ahora vamos a mirar pues ya que miramos cómo se van a dar el cuadro genealógico en la tarea hay un cuadro genealógico que ya está armado y hay que interpretarlo y sacar el cruce genético y sacar los resultados ¿si? vamos a mirar los tipos de herencia genética humana yo les pedí en el grupo que por favor tuvieran un espejo a la mano porque necesitan ustedes mirarse ciertos rasgos para determinar si son recesivos o son dominantes ¿si? entonces vamos a irlos mirando aquí dice ¿qué rasgos físicos se le debe de mi padre? ¿cierto? entonces se han escuchado a veces cuando uno va de visita ahorita no porque estamos en cuarentena y hay pocos pocas compartir es que hacer pero cuando uno a veces va de visita o de una amiga o un amigo y dice uy no es que su hijo es igualitico a usted ¿cierto? o no la niña es igualitica a la mamá o no no se parece a la mamá se parece más al abuelo si hemos escuchado el comentario entonces pues a causa de la herencia ¿si? la herencia física la información genética entonces vamos voy a conocer un poco acerca de eso resulta que tenemos nosotros una herencia que se llama la herencia autosómica es aquella herencia en la que el gen del rasgo o la enfermedad ¿cierto? porque hablamos de rasgos físicos o enfermedades se encuentran en los cromosomas somáticos es decir se encuentran en cualquiera de los 22 cromosomas a excepción del último que es sexual ese rasgo o enfermedad se encuentra en alguno de los 22 cromosomas a excepción del último entonces esa herencia autosómica se divide en dos la herencia autosómica que es dominante que se asocia a un único gen y un único cromosoma cumpliendo con las leyes mendenianas que pues vimos en la clase pasada es decir solo se manifiesta si es homocigoto dominante o si es heterocigoto recordemos que el carácter dominante se manifiesta si el genotipo tiene al menos una letra mayúscula ¿no? entonces en este caso si es dominante puro es dos letras mayúsculas si es heterocigoto es una mayúscula y una minúscula ¿sí? bueno entonces por favor quiero que ustedes algunos sí saben porque lo han hecho alguna vez vamos a mirar estos fenotipos dominantes entonces por favor quiero que ustedes con su espejo ¿cierto? saquen la lengua e intenten hacer alguna figura con la lengua si no pueden hacerla no hay problema sino que una de las características del fenotipo dominante es que se pueda enrollar la lengua en U o en alguna de estas figuras que aparece acá en la imagen entonces ustedes hagan un cuadrito y escriban lengua enrollada mírense al espejo si no son capaces ustedes escriban ah listo para esto entonces X significa que no no hago lengua enrollada mírense por favor si ustedes clasifican si tienen pestañas largas o pestañas cortas si tienen pestañas largas hagan un chulito si tienen pestañas cortas una X para eso para que ustedes se miden y puedan clasificar ahora miren extiendan el pulgar y miren si su pulgar es curvo hacia atrás como aparece en la imagen es decir ustedes extienden y el pulgar se va hacia atrás o es recto si su pulgar se va hacia atrás entonces usted marca un chulito si no si no si no se va hacia atrás marque una X entonces estos son fenotipos dominantes otros fenotipos si su pelo es rizado así no sea tan rizado como el que aparece en la imagen pero si es un poco rizado cierto entonces marque un chulito mi pelo es rizado chulito si no una X por favor mírense la oreja si el lóbulo de la oreja suya es separado de la cabeza es decir tiene esta curvita acá significa que es separado de la cabeza esa curvita que aparece acá no es que ahora su oreja esté no me toca cortármela con un cuchillo no se refiere el lóbulo de la oreja está separado de la cabeza es porque tiene este pliegue por favor las señoritas o los muchachos que tengan el cabello largo échenselo hacia atrás si y fíjense si tienen un pico acá es decir una punta al frente si tienen esa puntica o ese pico es lo que llaman frente de pico de viuda ahora no es que vaya no es que me va a morir el esposo no no sino que así se llama pico de vida entonces si tienen pico de vida chuleen si no entonces esquivan la X entonces estos son fenotipos dominantes entre los rasgos físicos y tenemos en este caso la herencia autosómica recesiva que esa se asocia a un único gen y es un único cromosoma cumpliendo con leyes mendelianas de todos modos pero se manifiesta solo en homocigotos recesivos recuerden que para que sea recesivo cuando vamos a escribir el genotipo es porque son dos letras minúsculas cierto por favor síganse mirando en el espejo y vamos a mirar mírense otra vez la lengua si ya saben que su lengua no hace U sino que no se enrolla ah entonces ustedes háganle el chulito a mi lengua no la puedo enrollar yo no la puedo enrollar ah entonces soy lengua no enrollada es decir que tengo un fenotipo recesivo para mi lengua me miro en el espejo ay mis pestañas son cortas entonces escribo soy recesivo en pestañas miro mi dedo ay mi pulgar es recto ah listo es decir que yo en el pulgar soy recesivo por más que lo eche hacia atrás no se me va hacia atrás es recto ah bueno entonces tengo un carácter recesivo en el pulgar mi pelo es completamente liso ah significa que yo en pelo liso soy recesivo y aquí yo les decía la parte de la oreja que a veces es lo difícil de ubicar miren aquí ella no tiene en esta imagen no tiene el pliegue es una oreja pegada completamente a la cabeza si ven entonces el óvulo de la oreja pegada si quiero que vean la imagen para que no nuevamente la otra oreja porque es el carácter que más se confunde miren acá aquí hay un pliegue donde aparece ese plieguecito que separa la oreja mientras que si nosotros vemos el otro es completamente pegada si ven pegada a la cabeza si y mírense entonces la frente los que no tuvieron es cierto en este caso ese plieguecito o esa salidita de frente en la frente significa que ustedes tienen cierto en este caso pelo recto en la frente tiene un carácter recesivo ¿sí? bueno ¿por qué? porque es que uno de los una de las de las tareas y eso significa que esa tarea no la pueden hacer allá el viernes sino que tienen que empezar a hacerla desde ya porque necesitan consultar con parientes y decir al pariente venga conéctese por whatsapp déjeme ver aquí por videollamada muéstreme su frente échese hacia atrás ay no usted es pico de vida entonces alisto mi tío Jaime es pico de viuda tiene el pelo lacio ah porque entonces tengo que consultar con la familia ¿por qué? porque quiero que de entre ustedes hagan la investigación de su propia familia cuáles carácteres son dominantes y cuáles precesivos porque listo en este momento hemos hecho en forma individual ¿sí? pero dentro de su familia pueden haber ambos rasgos entonces usted necesita saber listo me voy a enfocar en la familia materna entonces tiene que familiares maternas ¿cierto? y familiares paternas mirar cuál carácter es más dominante sobre otro en la familia ¿sí? entonces por eso quise hacer la actividad entre ustedes o miran las fotos en el Facebook o los llaman de una vez para charlar es que tengo una tarea y necesito ta 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 déjenme ver mi videollamada que quiero ver muéstrenme bien la oreja ah entonces ustedes van a averiguar ¿sí? entonces esta tarea no la pueden dejar para hacer el viernes la tarea que ya es del fin de semana porque son hay que buscar datos ¿sí? y tienen que ser datos reales ¿sí? bueno entonces ya les estoy comentando como para que vayan preparando vayan viendo el tiempo que ustedes van a necesitar para hacer eso si hay alguna pregunta me dicen profe ¿cómo así? no entendí ah no estoy diciendo uno de los puntos de la tarea es que usted va a tener que investigar en determinado número de familiares que dice la guía y usted va a escoger creo que son dos características usted escoge dos características análisis yo voy a averiguar en la familia acerca de la oreja si la tienen si tienen la curvita ¿cierto? es decir que está despegada de la cabeza o está unida ah no o voy a hablar del dedo si es dedo recto o dedo largo ah no o de las pestañas dos características en la familia entonces usted va a tener que colocar ¿cierto? la información si es recesivo si es dominante va a tener que colocar la imagen ah listo no muestra de colocar para poder clasificar qué característica es dominante en su familia y qué característica es recesiva ese es un punto de la tarea bueno ahora tenemos así como hay herencia autosómica también hay herencia ligada al sexo en este caso se refiere a un tipo de herencia que depende de los cromosomas sexuales recuerdan que habíamos ahorita que cuando iniciamos vivimos en este caso el cariotipo hablábamos que nosotros teníamos 22 cromosomas somáticos que son los de la herencia autosómica y un cromosoma sexual entonces eso significa que la herencia de la que ahora pasamos a hablar ¿cierto? en este caso es exclusiva de ese cromosoma es decir la herencia o la enfermedad viene ligado solo a ese cromosoma entonces a las mujeres ¿cierto? se les clasifica en el cromosoma sexual como XX y a los hombres en el cromosoma sexual se le denomina XY entonces existen en este caso ciertas características hereditarias dependiendo de ese cromosoma entonces la herencia ligada al cromosoma X ¿cierto? se presenta en forma recesiva ¿sí? en forma recesiva pero en el caso del hombre pues nosotros solo tenemos tenemos el cromosoma ¿cierto? XY es decir que esa enfermedad en el caso del hombre como solo tenemos una sola X pues necesariamente la sufrimos ¿sí? porque esa se va a manifestar solamente en ese genotipo mientras que las mujeres como tienen dos X en su en su genotipo pues para que se les manifieste la enfermedad ambas X deben ser deben tener el gen a nosotros si salimos premiados si nos tocó ya con una sola X vamos a sufrir de la enfermedad ¿sí? entonces vamos a mirar el caso entonces resolvamos el caso bueno una mujer portadora de un gen recesivo para el raquitismo al cruzarse con un hombre sano ¿qué probabilidades tienen los hijos de sufrir de la enfermedad? ¿cierto? entonces el raquitismo es una enfermedad que está asociado al cromosoma X entonces miremos resolvamos a ver entonces debemos interpretar como nos está diciendo que la mujer es recesiva es portadora ¿cierto? porque ojo con eso muestre a ver dice una mujer es portadora de un gen no me está diciendo que sufre de la enfermedad ojo que esa hay una diferencia grande si sufriera la enfermedad a solo ser portadora si hubiese dicho sufre de la enfermedad entonces tendríamos que haber puesto en este caso las 2X en rojo porque aquí no van ni mayúsculas ni minúsculas todas son mayúsculas ojo con eso cuando estoy haciendo cruce genético con carácter cromosoma sexual no hay ni mayúsculas ni minúsculas todos son mayúsculas entonces yo las identifico es por el color la mujer es portadora no sufre la enfermedad dentro de su genética tiene la enfermedad en su genética pero no la está sufriendo como es portadora entonces yo lo que hago es colocar una X negra normal y la X roja que dice que es portadora y me dice el hombre es sano ah significa entonces que sus dos letricas mayúsculas XY son negritas representándola de alguna forma cierto entonces el cruce quedaría el hombre que es XY cierto se une con una mujer XX pero una de las X es roja porque es portadora de la enfermedad cierto entonces yo sencillamente hice el cruce cierto ah listo entonces los genes del hombre vine y los coloque en este lado y los genes de la mujer los coloque en este otro cierto entonces una letra para cada lado cierto desactivar una letra para cada lado y hice el respectivo cruce cierto las dos X sanas están ahí la Y de abajo con la X de arriba sanas ahora esta X la cruce con la de arriba entonces ya aquí tenemos una X roja y esta Y cierto la cruce con la de arriba y ya me dio una X roja ojo que acá cuando hablamos del cromosoma X cromosomas sexuales la primera letra es X siempre la primera letra es X y así pues por cruce me llegan al 10 pues entonces coloco ya ahí bueno aquí se sigue cumpliendo nuevamente que cada casilla vale el 25% cierto para el 100% entonces si yo reviso esas cuatro casillas el genotipo me daría cierto dos X sanas cierto dos X negras me da un XY negro me da en este caso una X negra con una X roja y me da una X roja con una Y eso significa cierto que en este caso de los individuos sanos individuos sanos es decir que tengan todas las letras negras son 50% porque yo sumé este 25 con este 25 ¿si? individuos portadores que siempre van a ser solo mujeres porque eso es el cromosoma X entonces está el 25% y el individuo enfermo pues entonces en este caso el hombre porque pues solo tiene una X entonces la respuesta es la probabilidad de que un individuo cierto sufra de la enfermedad individuo pues de este de este caso ¿no? es del 25% ¿si? listo ahí tenemos ese caso ahora pues apliquemos lo aprendido les he cambiado la información la información dice una mujer sana esta vez es la mujer sana se cruza con un hombre enfermo de raquitismo significa que en este caso el hombre si es el que sufre o sea el hombre solo necesita una X solo tiene una X entonces le toca sufrirla ¿qué probabilidades tienen los hijos de sufrir la enfermedad? entonces para que ustedes hagan el cruce y luego entonces entre todos miramos la información una mujer es sana ella es sana se cruza con un hombre que está enfermo de raquitismo para el cromosoma X la pregunta es ¿qué probabilidad tienen los hijos de sufrir de la enfermedad? entonces empecemos a colocar los datos les voy a dar dos minutitos para que ustedes solitos intenten desarrollarlo ¿cierto? lo hagan no eso es así ta 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 y entre todos lo corregimos ¿sí? pero les voy a dar dos minuticos les voy a dar dando pistas para que ustedes vayan colocando ¿cierto? la mujer es sana si la mujer es sana no tiene letras rojas o de otro color ustedes pueden colocar no tiene que ser rojo de otro color el hombre es enfermo recuerden que estamos hablando de una enfermedad autosómica de cromosoma X significa que la única letra de otro color en el genotipo del hombre es la X la otra es negra de acuerdo a esa información ustedes escriban como sería el cruce y realicen y realicen el cuadro de CUNED clasifican clasifican ta 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 ya con la información que tienen del cuadro de CUNED saquen entonces escriben aquí en el genotipo los genotipos que le dieron y clasifiquen entonces que porcentaje tiene sabiendo que cada casilla es el 25% luego de que ya tengan el genotipo establecen por letras cuál sería el porcentaje del individuo sano cuál el individuo portador y el individuo enfermo o que es importante ustedes saben que en mis clases yo los pongo a hacer ejercicios ¿por qué? porque lo más probable es que en la tarea haya ejercicios de esos entonces ay no yo tengo que estar preparado para saber cómo debo hacer el ejercicio por eso es que los practicamos pero ya le dije el primer punto ah no tengo que empezar a llamarles de esta tarde a los parientes para ver cómo es y cómo voy llenando el cuadro ya le estamos practicando para que ustedes en los cruces sepan cómo hacerlo ¿listo? bueno entonces vamos a hacerlo entre todos ¿listo? para que ustedes miren en sus apuntes cómo les quedó bueno ahora entonces tenemos la mujer es sana recuerden que solo estamos manejando o sea aquí no podemos colocar cualquier letra porque estamos manejando es la enfermedad en los cromosomas ¿sí? y no es en cualquier cromosoma es en el cromosoma sexual entonces solo puede ser XX para la mujer y XY para el hombre entonces la mujer es sana ah bueno como la mujer es sana yo le coloco dos X mayúsculas ¿sí? aquí el hombre es el enfermo pero como estamos hablando de cromosoma X ¿cierto? sabemos que el hombre es XY pero como me dice que es enfermo significa que esa X es roja porque está enfermo significa que el cruce aquí me queda XY ¿cierto? por XX ¿está bien el cruce o tengo que hacerle algún cambio? claro tengo que hacerle el cambio ¿por qué? porque esta X es roja ¿listo? ya tengo el cruce allí ¿cómo lo hago en el cuadro? ah pues entonces el hombre lo coloco en este lado coloco X ¿cierto? y abajo Y pero esta X la coloco en rojo y aquí arriba la mujer ¿cierto? coloco X acá y la otra X acá pero esta X que aquí me queda en rojo no es en rojo sino es ¿cierto? color negro porque la mujer es sana ¿cierto? ah bueno y entonces empiezo ¿cierto? aquí me queda X por X X pero tengo en este caso una una que una X es en rojo ¿cierto? porque mezclé esta con esta para que me diera esta ahora voy a mezclar esta con esta ¿cierto? entonces nuevamente pero en este caso solamente una sola eléctrica me queda en rojo ¿cierto? ahora voy a mezclar esta con esta entonces aquí me queda si ven que en el cromosoma sexual la primera letra siempre va a ser la X ¿no? y ahora voy a mezclar esta con esta aquí es donde podemos ver ¿no? que digamos así si no tuvieran si no tuvieran colores si todas fueran negras por eso cuando se mezcla un hombre con una mujer hay el 50% de que salga mujer y el 50% de que salga hombre ¿no? bueno pero el sexo de la persona siempre lo manda es el hombre ¿sí? porque el cromosoma de la mujer es XX entonces del Y entonces de XY entonces esta variación o hereda el X con el otro X o hereda el Y entonces es el hombre que manda ahora sacamos el genotipo ¿cierto? ah perdón aquí acá vamos a escribir porque acá X pero esta X es negra y esta X es roja porque el hombre es el que está enfermo ¿verdad? y tismo entonces miro los genotipos que me salieron entonces miro esos cuatro casos de individuo sano ¿cierto? aquí entonces empecemos con los que no tienen ¿cierto? tengo el XY individuo portador es el que en el caso el único que es portador en el cromosoma X es la mujer ¿sí? es la única que es portadora pero es portadora cuando solo uno de sus cromosomas tiene la enfermedad no la sufre individuo enfermo si hay en este caso algún hombre que tenga la X roja estaría acá o si hay alguna mujer que tenga la las ambas X rojas estaría acá solo tenemos dos genotipos ambas con negras XY y que tenga roja con negra eso fue lo que nos salió en este cruce significa que aquí yo tengo que como dos me ocuparon XY significa que es 25 más 25 significa que tengo yo en este caso el 50% de probabilidades de que sea individuo sano y tengo un 50% de probabilidades de que sea individuo portador pero ¿qué era lo que me estaban preguntando? me decía era ¿qué probabilidades tienen los hijos de sufrir? sufrir no de ser portadores de la enfermedad que es diferente sufrir de la enfermedad es decir esto individuo enfermo ah pues las probabilidades de que un individuo sufra de la enfermedad es del 0% voy a tener el 50% de probabilidades sanos y el 50% de probabilidades portadores es decir que los hijos no van a sufrir de la enfermedad van a ser los nietos los nietos varones en este caso a menos que uno de los cónyuges también tenga el gen recesivo y eso permita que lo hereden ¿sí? entonces así es el aspecto espero que les haya quedado bien si no pues entonces aquí ya pudieron observar ah no me quedó mal este punto tengo que cambiar ah bueno no hay problema lo cambia bueno y tenemos la herencia ligada al cromosoma Y las características solo sean transmitidas de padres a hijos varones hay enfermedades que solamente van a ser de padres a hijos varones como es el ejemplo de los pelos en las orejas entonces ahí tenemos otra herencia ligada al cromosoma Y es la calvicie ¿sí? es algo heredado solo al cromosoma Y solo lo van a servir los hombres las mujeres que estén sufriendo de calvicie no es causa genética ya es causa de de otros aspectos causa química causa de alguna enfermedad devastadora que cause la calvicie como consecuencia pero en el caso de nosotros los hombres del cromosoma Y los pelos que a veces nunca le han salido ya después de que cumple 40 empiezan a salirle pelos en las orejas o como hay personas que tienen pelos en las orejas desde que nacen ¿cierto? o empieza la calvicie ah bueno ahí si no teníamos herencia monetaria ahí tenemos herencia genética bueno ahora vemos ya para terminar el último tema es el tema de la sangre ¿sí? ¿cómo es que le damos el tipo de sangre? entonces aquí viene este caso si mi pareja es de tipo de sangre A y yo soy de tipo de sangre B ¿qué tipo de sangre tendrán nuestros hijos? ¿sí? hago una curiosidad hay a veces que uno no sabe los secretos de familia a veces con el tipo de sangre ya sabemos si somos adoptados o no entonces que por favor ninguno me va a dar alguna sorpresa bueno entonces ¿cómo se heredan los grupos sanguíneos? resulta que tenemos el gen de ABO tenemos un gen con tres tipos de alelos pues ya no estamos hablando de homocigoto dominante homocigoto recesivo heterocigoto de esta forma no aquí cambia un poquito porque tenemos tres tipos de alelos los dos primeros A y B son codominantes es decir que en este caso hay momentos en que ninguno de los dos domina sobre otros sino que ambos dominan a la vez ¿sí? dominan por igual pero el alelo de la sangre O es recesivo que se cumple la ley mendeliana entonces miremos ¿qué es la codominancia? dice es una excepción a las leyes de Mendel sucede cuando dos alelos diferentes están presentes en un genotipo y ambos son expresados es decir ningún alelo es dominante o recesivo y en la descendencia se expresan los dos caracteres simultáneamente ¿sí? ¿qué significa? una persona con grupo sanguíneo AB ¿sí? tiene un gen A y otro B ¿cierto? entonces mientras que una persona con grupo sanguíneo A ¿cierto? miremos aquí el cuadro ¿cierto? una persona si es AB tiene un alelo A y B ¿cierto? por lo tanto su genotipo puede ser AB pero si es de sangre A es decir si es de sangre A o sea aquí tenemos dos de sangre A mire el de arriba y el tercero si es de sangre A el genotipo el genotipo puede haber sido AO o AA ¿sí? AO como el O es recesivo la sangre le salió A y A aquí porque se mezcló y ambos resultaron A pues obligatoriamente sale A fíjense que en el tipo de sangre tampoco no hay mayúsculas y minúsculas es entonces es como poder nosotros determinar o sea para que hagamos una aclaración ojo por favor escriban esto en sus apuntes si el si la pareja es de tipo sangre AB los hijos o le salen A o le salen B o le salen AB si la pareja es de tipo A con B le sale A o le sale B o le sale AB pare de contar resulta vamos a hacer el cruce para que podamos ver las otras clases que pueden haber este último caso para terminar una mujer con sangre AB se cruza con un hombre de sangre A si el genotipo del hombre es AO ¿qué tipo de sangre pueden heredar los hijos? ah bueno entonces aquí como en los cruces que ya hemos hecho sencillamente hice que el genotipo del hombre ¿cierto? lo coloqué en este lado el genotipo de la mujer lo coloqué en este otro ¿cierto? uno para acá y el otro para acá ah bueno hice la mezcla ¿cierto? esta la uní con esta ¿cierto? esta de aquí abajo la uní con la de arriba esta B la uní con la de arriba y la última B ¿cierto? esta la uní con la de arriba entonces me quedaron las cuatro opciones entonces el genotipo entre AB y AO ¿cierto? me salieron estas cuatro alternativas entonces si son dos A mayúsculas el tipo de sangre es A solo para que sea O tienen que ser tienen que ser ambas O O A salió esta que es el 25% B O salió esta que es el 25% y AB el 25% ¿cierto? entonces como estas dos ¿cierto? tienen alguna A significa que los uní este 25 con este 25 para que el tipo de sangre A sea del 50% esta es B entonces 25% y como el A y el B son codominantes entonces si se mezcla A con B ¿cierto? entonces la sangre A B me salió también del 25% ¿cierto? entonces aquí hay otro caso ¿qué pasa cuando una mujer con sangre A B se cruza con un hombre A B? ¿qué tipo de sangre pueden heredar los hijos? ¿cierto? entonces rápidamente para terminar lo vamos a hacer entonces en este caso ¿cierto? nos quedaría AA y nos quedaría AB ¿cierto? esta AB y la otra BB ¿cierto? entonces nos quedan genotipos AA genotipos AB y nos quedan genotipos BB AA tenemos un 25% ¿cierto? AB son dos casillas 50% y BB ¿cierto? 25% entonces del tipo A del tipo A pues nos sale ¿qué? pues también el 25% de tipo sangre AB ¿cierto? tenemos el 50% y tenemos sangre de tipo B tenemos entonces el 25% ¿listo? hemos hecho estos cruces espero sea fácil para ustedes tienen muchas de las bases de la clase pasada cualquier pregunta duda que tengan del tema ya saben que me pueden consultar en los martes y los jueves a las 10 de la mañana que tengo el foro espero hayan podido comprender el tema muchísimas gracias nos vemos el próximo sábado estoy esperando en todos los talleres hasta el viernes a las 11 de la noche feliz tarde feliz fin de semana muchachos señoritas hasta luego buenas buenas gracias gracias gracias